¡Hey! ¿Qué ha pasado? Muy buena, pues volvemos al canal con el que en teoría debería ser el último capítulo En el último capítulo recordad lo que hicimos que fue liberar a los Wenjas de aquí y ahora nos tocaba reunirnos Cortemos el vídeo y lo estamos grabando del tirón, ¿vale? Así que ahora lo que hay que hacer es reunirnos con los Wenjas fuera del templo Imagino yo que sí que estará Batari Pero bueno, estamos al ladito Ahora veremos a ver si... Ahora veremos a ver si está esta gente aquí A ver qué es lo que quieren y qué es lo que dicen Porque... a ver qué es lo que hay que hacer Con tanto Wenjas la verdad que... En el último capítulo nos metimos en la cueva nosotros solos y se notó que estábamos solos Porque la verdad que habíamos... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esta tensión? ¿Por qué grita esa señora? ¿Está loca? Nos están tirando cosas, ¿eh? Nos están tirando cosas Nos están tirando cosas Y se notaba que estábamos solitos nosotros, así que... Por aquí no, hay que dar toda la vuelta Por cierto, están viendo por ahí A ver, espero que no vengan hasta aquí, así que... Y ya os digo, ahora que vengan ahora los Isila y nos ayuden a hacer lo que tenemos que hacer Pues la verdad que va a poder estar muy, muy guapo, ¿eh? Poder estar muy, muy guapo Esperemos a ver qué es lo que pasa A ver, ¿por dónde coño es esto, tío? Dios, ¿en serio? Hay que dar toda la vuelta ¿No se puede subir por aquí? Vale, el templo va de Batari Ahora sí, sí Vale, por aquí sí se puede, ¿no? Vale, por aquí sí, ¿no? Vale, aquí sí, aquí sí, aquí sí Madre mía, ya viene, ya viene Ya estamos Ya estamos aquí, amigote ¿Qué pasa? Lo montáis A hablar A ver, vamos a hablar A ver, ¿qué dices, loco? ¿En qué coño? A ver, con esto, ¿no? Venga, vamos a enterarlo Tiene carguita grande Corta las cuerdas de su ejerción del obelisco Uf, esta música no me gusta, ¿eh? Venga, vamos a cortar ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Hemos cortado aquí, ¿no? ¿Ya está? Contén en la cuerdas de suicida Ah, vienen, vienen para acá, vienen para acá ¡Bam! Y... ¡Vámonos! ¿Qué ha pasado? ¿Quién le ha dado a esa? Yo no sigo Vale, vale, vale Ya sé, ya sé que nos vamos a acabar En la caída Ahí tiene, en la cabeza Jesús Y ¡Bam! Y el de arriba El de arriba El de arriba, dicho Ahí está ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahí en la caída Ah, pero no te muevas, tío Estate quieto Estate quieto Estate quieto Ahí está El pechaco ¿No le ha dado ninguna de esas dos? ¿En serio? Vale, seguimos conteniendo Están por aquí dentro Así que no De momento no salen Y no los tenemos por detrás Así que Esto es lo único que Dios mío Dios mío ¿Pero por qué no le damos? Vale, ahora Madre mía Estamos gastando Un montón de recursos, ¿eh? Ahí lo tenemos En la cabeza Estamos quedando Incluso sin flechas, tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí Es que no las veo, ¿eh? Realmente no las veo Me diréis ¿Está ese gato? ¿No? ¿No pice gato? Pero también Vale, que cae, que cae, que cae ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿What? ¿Han chafado? ¿Han chafado al colega? Yo no he perdido a nadie, tío Os lo prometo que no he perdido a nadie Este tira cositas, este es puñitero, ¿eh? Así que ese merece Un buen headshot ¿No le damos? ¿En serio? Hostia, le da la R para recargar el arco Vale, sigo conteniendo Pero aquí ya no hay nadie, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay que ir para adelante o cómo? Vale, si hay que ir por aquí Hay que meterse por aquí, ¿eh? Madre mía, todo lo que hay por aquí, tú ¡Uh! Esto va a ser largo, ¿eh? Y ahora estamos solos ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Se pone serio la cosa! ¡Madre mía! Mirad lo que vamos a hacer ¡Ja, ja! ¡Aquí viene gratis, chavales! ¡Gratis, gratis! ¡Ja, ja, ja! Esa lo sabe Esa sabe lo que le espera ¿Vale? Me quita visión esto con la tontería, ¿eh? Me quita visión periférica ¿Qué pasa? Ah, está detrás de una piedra ¡Gratis, gratis! ¡Prende flecha! ¡Gratis, gratis! ¡Aquí está gratis, gratis! ¡Gratis, gratis! ¡Ja, ja! ¡Gratis! Ahí lo tenéis ¿Y tú qué pasa? ¿Que no te vas? Pues ya sabes lo que te toca, ¿no? ¡Gratis! Si no te vas es lo que hay Si no te vas es lo que hay ¡Madre mía! El destrozo que estamos haciendo, ¿eh? ¡Eh! ¡No dejamos a ninguno vivo! Los Wings ya no hacemos prisioneros, chavales Ahí lo lleváis ¿A dónde es? ¿Es para allá? Sí, hay que subir, ¿eh? Hay que subir Lo que pasa es que estaba viendo que se iban para allá y para allá he ido yo ¡Madre mía! ¿Esta música tan épica? Bueno, que la verdad que no pega mucho pero bueno Mejor que escuchar gritar a la señora esa Vale, vayamos esto ¿Cómo? ¿Cómo que vienes tú para acá, valiente? Si somos gratis, chavalotes Vamos a pillar Vamos a pillar por aquí y buscar Vamos a pillar Vamos a pillar Ahí se nos dan cuencos, ¿no? A ver si hay suerte nos dan cuencos para las bombas de fuego Vale, están para adelante, ¿eh? Cuanto más matemos Perdón, ya no sé ni hablar, loco Cuanto más matemos mejor Pero nada, venimos estando solos Mi teoría que pensaba que nos iban a acompañar Por aquí no hay nada, ¿no? Mi teoría que pensaba que nos iban a acompañar Estaba errónea Pensaba que iban a venir pero no Solo me han ayudado Solo me han ayudado a derribar las puertas Que no es poco Y no me quejo Pero bueno Podrían haberse estirado un poquito Que se estiran menos que un chiste de madera y podrían haberse estirado con nosotros Madre mía todo lo que hay por aquí, ¿eh? En verdad Vamos a coger cositas Madera dura Eso, eso es lo que necesitamos nosotros Madera dura, madera dura Vamos a rellenar todo esto Madre mía Que no dan cositas, ¿eh? Así que sí Al avatar y nos las encontramos pero seguras La bolsa está llena de huesos O sea, no podemos encontrar esto Ahí está la lucha Vale, pero es que está llena de huesos Vale, pues vamos a hacer cositas No sé A ver Tenemos todo a tope Todo a tope A tope Esto no No tenemos cuencos No van a venir muy bien las piezas estas, ¿eh? Buscar A ver qué puede Uf Ya sale esto Ya sale esto Vámonos Hostia, se han batalli, ¿eh? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía, estoy tenso, ¿eh? Vale, flechitas, aquí flechitas, ¿eh? Vale, por dónde vienen los malos Vale, esta batalli ¿Tan fácil? No me lo creo Toma, ahí lo tiene Vamos a pegarle fuego a esto Vamos a pegarle fuego a eso, ¿eh? Vamos a escondernos por aquí Me ha pegado fuego ella, ¿eh? Vale, vale, vale Lo que vamos a hacer Va a ser cancelar flecha Meterle fuego a esto Vale, le estamos quitando las... Vale, pero el tigre, loco Pero el tigre, loco Vale, esos son... Ya sabéis que es eso, ¿no? No sé qué significa eso Significa que vienen malos Y vamos a hacernos cositas de estas de fuego Y vamos a pegarle fuego A toda su cobertura Para que esto reviente Y no tenga dónde esconderse Que podamos pegarle flechazos Pero bien ¡Guau! Flechazos pero bien me han pegado a mí Vale Uf, por aquí están viniendo muchos, ¿eh? ¿Estás diciendo en serio? ¿Ahora vienen animales aquí? Vale, he visto uno He visto uno Hay un montón Vale, ahí lo lleva Vale, vale Por detrás, por detrás Tenemos gente por detrás Madre mía, madre mía, madre mía ¿Dónde? 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 Aquí abajo No nos pueden dar, ¿eh? No nos pueden dar No podemos perder mucha vida Vamos a eliminar No podemos... Vamos a eliminar Vamos a matar a este Y vamos a darle de comer al oso Pero ya Ven, ven aquí, ven aquí Ven aquí, ven aquí Ven aquí Curar al animal Y curarnos nosotros, ¿eh? Uf Vale, vale, vale Tenemos dos por la izquierda Madre mía, tú ¿Vale? 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 ¿Ya? ¿Tan rápido? ¿Quién nos la mató? Curar al animal Ah, le habrán pegado fuego, ¿no? Imagino Venga, vamos a hacernos flechitas ¿Cómo nos vamos de madera? Oh, vamos, vamos, bien Vamos, bien Lo que pasa Es que el oso Con animal domado No puede ir ahí ¿Por qué? Vamos a darle el... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, bien, bien, bien Joderle, ¿cómo es? No, dé flecha No, tío No te mueras Joder, osito Vamos a revivirlo ¿No se puede? Mata a Batari Vale, vale Yo he matado a Batari, loco Pero... Vale Vale, ahí lo lleva Se ha llevado una buena, ¿eh? No, despellejar No, tío Pero, loco Pero que es mi oso, loco Que manía Vaya bug Vale En la cabeza En la cabeza Vamos a curarnos Uh, que no nos puede dar, ¿eh? No nos puede dar Vamos a quitarnos flechas Vamos a quitarnos cositas Y vamos a curarnos Vamos a quitarle la cobertura Lo más antes que podamos Vamos a agacharnos ¡Guau! No nos puede dar Uh, no nos tiene que matar, ¿eh? No nos puede matar, loco En la cabeza Ahí lo lleva Capecita Eso es Vamos a pegarle fuego A las próximas Eso es No le hemos pegado fuego, ¿eh? Vale, ahora sí, ¿eh? Uf, otra ronda Otra ronda de gente, tú Madre mía, madre mía Madre mía La gente que va a venir aquí Estamos sinelosos ahora, ¿eh? O sea, ahora estamos más solos Que la una Pero si ya hemos pegado fuego, tío ¿Dónde coño vas? ¿Dónde vas? Si tienes fuego pegado, loco Vale Tienen que venir por aquí Vale, 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 vale ¿Vale? Madre mía, ese nos lo ha reventado, ¿eh? Está para aquí abajo Pero ¿por qué bajáis aquí abajo? Yo estoy aquí arriba ¡Ey! Eso no me lo das a mí No me da a mí la gana Vale, vamos a coger Estas flechitos Batarrista a mitad de vida, ¿eh? Madre mía Tú, la que estamos liando por aquí Hay uno por aquí Me está tirando cositas Headshot Así nos gusta Vamos a cojérsela Que se ha caído ¿Eh? El de detrás es lento también ¡Guau! Madre mía Curar Vale, por aquí ya no tenemos más camino, ¿eh? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo veo Vale, aquí tenemos para coger cositas Eso, ¿eh? Pero tenemos el fuego pegado Así que hay que ir por aquí Y hacerle a este tío la de... La de... ¿Dónde estás, loco? Asómate, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, jaleón? Te enchufo lo más grande, loco Tú no corras tú, ¿eh? Que te doy energía en la boca Vale, vamos a hacer unas cuantas Vale, bien, 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 bien De momento Está yendo Bien la cosa Como me había apurado Voy a llamar al oso Pero no me interesa Bueno, es que... Vamos a revivirlo, va Aunque lo hemos loteado Y hemos cogido carne La verdad que nos mejora un poco, ¿no? Vamos a decir que sí Me ha pegado fuego al oso, tío Vale, ven La hojita La hojita, tío Las flechitas, loco Ya no sé ¿A quién dispara esta tonta? ¿A quién coño dispara, tonta? Estoy aquí Y me lo he pegado a la boca Vale, ya está Ya está Isila, ¿eh? Ya está Isila Ya está para Tari Y para matarla, ¿eh? Vale, a ver Que no nos queme nada Vamos a curarnos un poquito Que no nos mate la... La... La muchacha esta Y al lío otra vez Vamos A echarnos A prenderle fuego a esto Y ahí Vamos a apagar el fuego Vamos a apagar el fuego A curarnos Párate, quieta Eso es Y otra vez Me ha pegado fuego, ¿eh? Nos ha pegado fuego, loco Pero cúrate eso Eso es Vamos a curarnos Eso es Vamos a curarnos Cúrate, cúrate No te mueras, no te mueras No te mueras Cúrate, cúrate Cúrate todo el rato Vamos, vamos ¿Cómo que muérete? Me cago en tu suerte Vale, la cabeza Madre mía Esa cabecita ¡Cómo dolió! Esa cabecita buena Vamos a pegarle fuego a esta Nos quibamos eso por aquí Cabeza con fuego Vale, vale Más malos Vale, vale, vale Ya tenemos al oso Vamos a curarle un poco Antes de que... Vale, vale, vale ¿Por dónde vienen? Ya lo pego, ya lo pego Bajo con el animal Vale, vamos a movernos un poquito Que no nos den Solo se tiran ¡Ay! 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 Que me matan, ¿no? Que me quieren matar Toma Me cierra la boca Por miseria Vale, vamos a apagar fuego Que si no... Lloramos en catalán Vale, ¿quién más queda? ¿Quién más queda? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Pero de dónde me están tirando? Vale, vale, vale Vale, el headshot 24 flechas Voy a decir balas, ¿sabes? ¿Vale? ¡Estate quieto! ¡Estate quieto, hombre! ¡Espérate, loco! Vale, vamos a curarnos Y volvemos con la que te cuento ¡Ay, mi oso! Vamos a darle a comer al rosete Que se muere, loco ¡Come! 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 ¡Apágate eso, loco! ¡Tíralo un cubo de agua! ¡Se va a morir! ¡Se va a morir, nen! Vale, no No, 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 no Ven aquí, ven aquí ¡Ven aquí, come! ¿Quieres ir aquí a comer? ¿Quieres ir aquí a comer? ¡Dios! Vale, me lo han matado, tío Es que... Es que... Pero vamos a ver ¿Pero por qué no te puedo dar de comer? ¿Por qué? ¿Me has matado a mi oso? ¿Me has matado a mi oso? ¿Me has matado a mi oso? ¿Me has matado a mi oso, loco? ¡Madre mía, tú! ¡Me están poniendo la cara como tomate! ¡Vamos a cargar que te cuento! Porque... Ya estoy viendo venir Lo que estoy viendo venir ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí está Ahí está Vale, uno menos Uno menos, uno menos Eh, este de fuego no lo quiero yo A tu prima Vale, bien ¿Hemos sido nivel? ¿En serio? Vale, guay Vale, vamos a poner carne A este sí podemos alimentarnos Y al oso no ¿Por qué? Decirme por qué, loco No lo quiero Venga, vamos Vamos a por la que tenemos que ir, hombre ¡Vatari, vamos por ti! Ven aquí Te inflo la cara A palos Agachado Fuego Y ahí lo tiene Y ahí lo tiene ¡Catequeta! Eso es ¿Vale? 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 ¡Madre mía! ¡Qué flechazo se está llevando, loco! ¡Venga, más malos! Vamos a echarnos para atrás Que no nos dé esta Mientras nos dispara Y vamos a matar A estos malos de por aquí Que vienen por aquí Que los estoy viendo Vale Vamos a bajar para abajo Vamos a darles nosotros Mientras, antes de que vengan Porque los fuertes Vienen por la derecha Ah, no, este también Este te lo puedo Lo que pasa es que no le damos No sé por qué ¿Vale? Ahí llevamos otra ¡Madre mía! ¡Cómo lo estoy poniendo! Ahí lo lleva Así, sí Vamos a coger la flechita Y topa mí, topa mí Le ha pegado fuego a mi tigre ¡Eh! ¿Qué haces hasta aquí, loco? ¿Qué haces hasta aquí, loco? Está hasta aquí, eh Vamos a revivirlo A ver si podemos Curar el animal ¡Uh! ¡Me ha dejado, me ha dejado, me ha dejado! ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? ¿Quién más queda? ¡Ahí va! ¡Madre mía, tú! Si me estaba pegando Y no lo había visto, tú Me estaba pegando Y no lo había visto Vale, ¿dónde estás? ¿Has bajado? Te inflo la cara como un tomate ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, loco? ¡Ahí la llevas! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Buah, qué épico esto, loco! ¡Madre mía! ¡Me sorprende! ¡Bien! ¡Qué huengia! ¡Qué guéasa! ¡Ha que pega fudo, tú! ¡Debe pegar fudo! ¿No quería a mí hacerla Arder como huengia? ¡Toma! Mirar de ella Y nosotros no, ¿eh? ¡Uff! ¡Ha costado! ¡Qué épico, chaval! Madre mía A mí personalmente me ha encantado esta pelea Me ha encantado que necesitamos la ayuda de los otros Guau, que guay Matar a las cenizas Victoria, y tanto que victoria Madre mía, pues no se va a poner contenta La Shaila, que la Shaila que ya no es la de las orejas Acorda Madre mía, que bien, ha sido súper épico Madre mía, tú El oso es más matado, el oso y lo despelleja Agachándonos, pegándole fuego Al final ha acabado saliendo, la hemos matado Hasta de puta madre, sinceramente A mí, sinceramente, que queréis contigar Cinemática como el juego en sí, eh Quizás, quizás Ha empezado un poco Es muy hipergresivo El mapa, quizás No tiene dificultad ninguna Pero está muy bien, sinceramente O sea, a mí A ver, esperad, que tiene cinemática Mirad como venían los cuatro De atrás del chamán Venían todos petados, agachando las rodillas Y así todo, eh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Halalhu-sakpamant! ¡Winja-wak-wastakar! Werep-teshwadat! ¡Wantar, yabatari-hus-hanchi! ¡Ja, ja, ja! Uu-guifas-glakades-papi Sushay-uop! ¡Dame ahí, bebe ahí! ¡Tot pa' dentro! ¡Claro que sí! No, no merecen ¿Qué ha pasado? ¿Ya está? ¿Dónde estamos? ¿Nuestra aldea? El templo de Batari, completado ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué bien, qué bien! Mira, nos dan otra habilidad ¿Dónde estamos? Ah, mirad Mirad, pues ya no tenemos ninguna misión Solo nos quedan estas Que es para hacer esto Que realmente, pues bueno La verdad que esto podría haber estado muy guapo Pero por lo demás, realmente no No cambia mucho la historia Mirad todo lo que hemos conseguido Hemos conseguido mirar todas las pieles No hemos conquistado a todos, ¿por qué no? Pero hemos mejorado todas las chozas Quizás la de este no Porque tampoco me interesaba lo que daba este tío Hemos mejorado todo, mirad hasta dónde hemos llegado Habilidades, mirad todo lo que hemos conseguido Creación, hemos mejorado casi todo Lo único que nos faltaba era el cinturón de lanzas Que era una más Nos ha faltado el cinturón de garrotes también Mejorar la lanza Un nivel, nos faltaban tres piedras raras del sur Pero lo del mapa Referente a las misiones y todo Las tenemos todas hechas Nos faltan unas cuantas piras Dos, cuatro, seis, ocho Uno, dos, tres Y tres, seis Nos faltan diez piras El mapa lo tenemos descubierto todo entero Nos falta solo este animal Nos falta solo este animal Pero bueno, sinceramente a mí este juego Por tal como lo he jugado Lo que nos ha faltado era algo Yo diría que un poco más opcional Pero sinceramente a mí este juego me ha encantado Las transiciones de noche a día Aunque no me gustaba mucho la noche Por el hecho de que te tocaban Te tocaban muchos ¿Dónde estamos? ¿Estamos en la aldea? Sí Bueno, vamos a viajar Y acabamos antes Te tocaban muchos Muchos manadas de osos Muchas manadas de tejones Muchas manadas de todo Y te atacaban muchísimo Aunque llevaras tu Tu tigre Tu oso Tu animal El que tenías tomado Aún así Te atacaban Y era algo que a mí Sinceramente pues no No me hacía mucha gracia Pero bueno Realmente las transiciones molaban Ver los atardeceres Estaba muy muy guapo Las misiones del chamán Estaban muy muy guapas El comienzo con el Con el manco este de aquí abajo Buga Estaba muy guapo No tengo nada en contra de los mancos Pero una saliva así Sin ofender Y sinceramente a mí este juego Me ha encantado mucho O sea, le tengo que dar Le voy a dar un 7 sobre 10 Porque realmente Pese a que es igual a A lo que tengo visto yo De todos los Far Cry Que podrían haberlo hecho un DLC Sigo pensando que sí Pero el juego está guapo Es más de lo mismo Sí, pero convence Y es un Far Cry Que puede estar muy bien Sinceramente Al que no se le El que esté viendo este vídeo Y no se lo haya comprado Y esté pensando en comprárselo Sinceramente se lo recomiendo Porque es un juego 10 de 10 O sea, 7 de 10 Que diga Ya, es que os lo digo en serio El juego está muy muy guapo Mirad todo lo que tenemos Lo que hemos conseguido Es que sinceramente está muy guapo Mirar el oso Mirar el tigre ¿Dónde está el tigre? Vamos Ah, no El tigre no puede venir aquí ¿No? Es cierto Las visiones del chamán Muy guapas Las visiones secundarias También muy bien En que hay algunas Que eran un poco puñeteras Porque no salían en el mapa Te decían Está indicada en el minimapa Y no salían Sinceramente Yo considero que puede estar Muy muy guapo Yo os digo Os lo digo en serio Puede estar muy muy guapo Para el que le guste Le recomiendo Sinceramente Que se lo compre Porque el juego está Guapísimo Y nada Yo La jugabilidad quizá Era un poco fácil Por el tema de los arcos Había veces que aunque Igual que El que me haya seguido Viendo Tomb Raider Verá que Quizá no quiero alargar Mucho esto Pero quiero dar mi opinión Obviamente Después que me he tirado Casi 15 horas Jugando a este videojuego Quiero dar la opinión El que haya seguido Tomb Raider conmigo Verá que Muchas veces Con Tomb Raider El aim Lo que se dice Para apuntar a la cabeza Con Tomb Raider Quizás fallaba un poco Pero con este Con este era muy fácil Yo apuntaba Aunque es cierto Que hay una Hay una opción Para quitar el aim Para ayudar a apuntar a la cabeza Quizá es que Yo apuntaba a la cabeza Y aun sabiendo Que no le iba a dar en la cabeza Me decía en la cabeza Y yo le daba Quizá era un poquito fácil También Los animales Sinceramente Algo que Aunque me ha gustado El hecho de poder Domar los animales Domarlos y Y Y montarlos Era algo que Es un extra añadido En el juego Sinceramente A mi me ha gustado mucho Pero era algo Que era No innecesario Pero que era muy muy fácil Y me explico Yo desde que domé Al primer diente de sable Al juego me ha ido Cuesta abajo Sinceramente Me ha ido Cuesta abajo La dificultad la tengo En media No la tengo en fácil Y en media No puede ser tan fácil Quiero decir Si quiero un juego En difícil Lo voy a poner en difícil Pero yo no puedo poner Normal Y que el tigre Lo haga todo por mi Cierto es que Está guapo Y ayuda muchísimo Por cierto La habilidad del oso También que tanquee También está muy guapo El cazar a los animales Sinceramente Cuando cacé al oso Y cuando cacé al tigre De dientes de sable A mi me encantó Sinceramente Que creo que os diga Mirad los niños Como correte A mi me encantó La manera de cazarlos Me encantó Chapo Yo me esperaba Que tenía que ir A algún sitio Cazarlo Rastrearlo Tirarlo Y conquistarlo Y decirle Tu guapetón Ven aquí Y me ha oído A la una con mi Pero no Lo hemos tenido que cazar Lo hemos tenido que matar Bajarle la vida Sinceramente Está muy guapo Los bosses El de El de Uy El de los Sudan Estaba muy muy guapo Pese a que yo no lo hice Como debiera haberlo hecho Porque después Me enteré un poquito De como era Y dije Coño Solo ha sido a mi Al que Con la vida A cero que la tenía Solo ha sido a mi Al que Se la ha aguantado Con cero de vida Y no Es que el boss así Pero también me di cuenta Que lo de los témpanos de hielo Eso que yo tiraba Intentando darle a él Que yo disparaba arriba Al témpano de hielo Intentaba saltar rápidamente Y me caía encima En vez de caerle a Uy Eso Sinceramente gente Eso es un fail Pero eso Es una jugabilidad Increíble para el boss Algo que no usé Y que estaba muy muy guapo Los bosses Guapísimo Batari Batari A mi me ha encantado Sinceramente Yo Ya os digo Un 7 Un 7 y medio El juego está bien Para el que le guste Está muy bien Para el que le guste La saga Far Cry Yo os digo Que no le va No le va a decepcionar Este videojuego En absoluto Así que ya os digo Gente Todas las misiones Entretenidas Quizás las secundarias No tanto Porque hay algunas Que siempre son Las Es un poco lo mismo Ayuda a matar Ayuda a cazar Son quizás un poco repetitivas Lo mismo Que las opcionales De los guenya Cuando vas Con el tigre Por ejemplo Hacia una misión Y te sale una opcional Esas misiones Siempre son repetitivas Ayuda al guenya Guenya capturado Ayuda con la manada Repele a los A los extranjeros Siempre lo mismo Repele a los A los invasores Siempre es lo mismo Y quizás era un poco repetitivas Hubiera habido un poco más De repertorio En cuanto a misiones Opcionales Y eventos del mapa Hubiera estado muy muy bien Sinceramente Os lo digo en serio A mi Eso me ha parecido Muy repetitivo Y eso es uno de los puntos Negativos Que a mi Sinceramente No me ha acabado de gustar Porque era siempre lo mismo Las historias de los personajes Han tenido Los bichos Los bichos Ja ja Muy bien Abraham Los personajes estos Que son Estos Tanto como Shaila Como Buga Como Karosh Quizás Karosh No tanto Pero Tensai Shaila Y Buga Para mi Bueno Buga tampoco Quizás más Shaila Y Tensai Han tenido una subtrama Bastante interesante Y que ha aportado bastante A A lo que es el juego Shaila Por Shaila Hemos empezado A reunir a los guenya Y por el Por el guenya del principio Al que mata al tigre Y Por Tensai Hemos conseguido también Varias cosas Con el tema de sus visiones Y tal Cosa que Urki Me hubiera gustado también Que estuviera aquí El pobre Urki Pero Pero Desgraciadamente No he estado por aquí A mi ese chaval Me ha caído muy bien Me gustaría tenerlo en mi aldea Coño Pero que ya os digo A mi este juego Me gusta muchísimo Y voy a dejar de repetir eso ya Porque ya está cansado Así que nada gente Ya sabéis mi opinión Os lo he dicho alrededor del vídeo Me he marcado un monólogo De 5 minutos Así que Ya habéis visto los logros Que hemos conseguido Hemos conseguido casi todo Y Ya sabéis Os dejo por aquí Ya sabéis Muchísimas gracias Al que haya Al que haya visto conmigo esta serie Porque la verdad Espero que se la haya pasado Igual de bien O mejor que yo Y Ya sabéis Si queréis darle a like Por este pedazo de De serie Que hemos hecho aquí en el canal Y Si queréis seguir viendo las series Que vamos a subir Vamos a seguir subiendo al canal Que por cierto Próximo juego va a ser Quantum Break Lo tengo Clarísimo También una de las cosas Que voy a probar Va a ser la beta Bueno es un shooter Que es un poco parecido A Overwatch Ahora no me acuerdo el nombre Ya lo pondré por Twitter Si Si queréis Si queréis saber Que beta es Es una beta abierta Que puede estar muy muy guapa Y si queréis seguir esos vídeos Y tal Pues podéis suscribiros al canal Que de momento Es gratis Así que nada gente Un placer jugar esto Para y con vosotros Porque no olvidéis que vosotros Sos una parte importante Del canal Así que Aquí lo vamos a ir dejando Chapo por esta serie Chapo por vosotros Y muchísimas gracias Y ya nos vemos En el siguiente videojuego Hasta luego